Buenas noches y bienvenidos a un nuevo video y hoy traigo aquí un gameplay de Black Goku en el Xenover 2 Y bueno, Black Goku contra Son Goku Aparte, este gameplay no es mío, es de una persona que ya tiene el Xenover 2 Le he hablado por lo que sería por su canal de Youtube Y bueno, me ha podido... bueno, he podido comentarle para que me lo deje, ¿no? Así que gracias a él, también tendréis su canal abajo en la descripción Y bueno, el combate es bastante bueno, no sé si es muy épico Ya que no lo he visto todavía, estoy viendo ahora mismo, ¿vale? Y bueno, comentaros algunas cosillas Lástima, es que solamente se consiga Black Goku reservando el juego Aquellas personas que no lo puedan conseguir el día de lanzamiento, pues, es una lástima, ¿no? Pero bueno, ya os digo, este tío aparte ya tiene el juego Y estaba haciendo directo ahí como estáis viendo en Playstation, ¿de acuerdo? Y bueno, el juego, pues, les digo, tengo unas ganas tremendas Y eso sí, los ataques de Goku son exactamente por lo que yo veo No sé si es que es Kupi y Pegas, pero son iguales que los de Goku, ¿de acuerdo? Normal, eso sí tiene algunas cosillas que no sé Por ejemplo, el laureito, pues, cambiada Porque es Black, es negro, no es oscuro Y es por eso, ¿no? Pero bueno, está bastante guay, no sé Me ha gustado y ya os digo, está bastante chulo No os preocupéis que también, pues, eso De todas formas, si no habéis reservado el juego, ¿vale? Claramente no lo voy a poder conseguir, ¿no? Pero bueno, si algún amigo vuestro lo tiene todo, pues Si coges a Jingo, que es lo que se llama Y utilizáis el de Chine y cambiáis el cuerpo, pues lo podéis utilizar, ¿no? Pero bueno, dicho el tío, pues, no sé El combate está bastante guay Y os digo, quería traer un combate aquí contra Black Goku De acuerdo, aunque no fuera yo, pero bueno No sé, está bastante chulo y bueno Al menos para que veáis más o menos como se mueve y todo Así que ya os digo, de todas maneras Es posible si hoy puedo subir otro vídeo Ya que Bardos, bueno Hay un gameplay, ¿vale? De Bardos nuevo Contra Freezer, que está muy chulo Y me gustaría traeroslo Así que ya os digo, chale Si tengo tiempo, porque hoy tengo que estudiar todo Y no sé si tendré tiempo Pero bueno, dicho esto Espero que os guste el gameplay Y me dais aquí un poquito de gameplay Y nos vemos como siempre Pues en la próxima Dejad vuestro like si queréis más en Over 2 Y hoy intentaré también subir un poco de campaña En directo de Battlefield 1 Así que ya os digo Depende si hoy puedo Y tengo tiempo Así que nada, chale Como siempre, un saludito Dejad vuestro like Un apoyo ahí grande Si os queréis suscribir y todo Y nada, nos vemos en la próxima Un saludito Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!